Porque nos esperan la temible Octoválvula Escupebolas Que me encanta el nombre, me encanta cuando sus padres decidieron Hijo, te vas a llamar Octoválvula Escupebolas ¿Por qué? Por el abuelo Hola calamarcitos, soy Leven Y hoy os traigo un nuevo vídeo de los desafíos Amiibo de Lingling Chico Hemos llegado al segundo boss, así que hoy tenemos que darlo todo Tenemos que darlo todo para poder salvar al mini Silurito ¿Qué pasa? ¿Tienes ganas de desafío? Pues ganas o no, hay que hacerlo Porque nos esperan la temible Octoválvula Escupebolas Que me encanta el nombre, me encanta cuando sus padres decidieron Hijo, te vas a llamar Octoválvula Escupebolas ¿Por qué? Por el abuelo Si lo conseguimos nos van a dar la armadura de Samurai Y bueno, con lo chula que está, claro que la queremos Vale Ya veis que está durmiendo Pero en cuanto me mueva un poco Le sacamos del sueño Ahí vemos al pobre Silurito cayendo Y lo atrapa para sacarle la energía ¿Pero por qué sois tan malos? ¿Por qué no os dejáis vivir en paz? Míralo Saca un pequeñín tentáculo Y eso es lo que tenemos que Que quitarle Vale Esas son las cosas que nos van a proteger Cuando él lance sus bolitas Vamos a intentar pintar un poco Sin que nos vea Para poder acercarme Porque lo que necesito es acercarme Con el rodillo No hay más Ay, pero si es que me lo vas quitando todo Me lo vas quitando todo Y así no puedo acercarme Y esto no es suficiente Vale, ahora Bien Toma, toma Que tenemos que subir Rápido Rápido, rápido, rápido Toma Primera fase superada Pero como siempre Las cosas se complican De la nada le crece un piso Y se enfada aún más Vamos otra vez Vale Uy, madre mía Que enfado lleva Vamos a ver Si lo conseguimos Vamos a pintar Todo lo que pueda Ya para ya De lanzarme cosas A ver Como eres de rápido Eres bastante rápido Por lo que veo Necesito Hacer bastante camino Necesito Asegurarme Que voy a poder moverme Sin que me vea Mucho Así que nada Vamos haciendo el caminito Él me lo sigue estropeando Con sus bolas Pero bueno Nosotros a lo nuestro Venga Venga, venga, venga Que ya cerramos casi el círculo Vale Hasta aquí voy a llegar Pintamos un poquito así Nos ha visto perfectamente Pero tenemos que acercarnos Toma Bien Hemos conseguido Quitar el primero Vamos rápidamente Antes de que se pase el tiempo A por el siguiente Ya lo veo Ya lo veo Rápido, rápido Toma, toma Toma, toma 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 Sí Rápido Pintamos Y Tenemos que subir Tenemos que subir Rápidamente Sí Segunda fase Y ahora es cuando Se enfada Vamos Como no lo has visto En la vida Y ya son tres pisos Los que tenemos que subir Venga Lo mismo de antes Tenemos que hacer Caminito Para poder escondernos Y que nos sea rápido Y mientras El tanque va bajando Cuidado Uff Ese me dio Vale Vale Seguimos Seguimos Y con cuidado Vamos Escondiéndonos En las cositas Estas Y seguimos Para adelante Bueno Pues hemos hecho Casi toda la vuelta Ahora lo que tenemos que hacer Es acercarnos Un poco Vale 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 Uh Uh Que cerca Uy que cerca Le hemos quitado uno Le hemos quitado dos Y rápido Porque esto tiene que ser así de rápido Que si no Se nos acaba el tiempo Y si no se nos acaba el tiempo Tenemos que volver a empezar Vamos rápido 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 Vale otra Nos queda una Nos queda una Toma 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 Vamos Muérete Si Corre 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 Si Último momento No hemos conseguido Míralo Enfádate lo que quieras Enfádate lo que quieras Que el malo Eres tu Y de él solo ha quedado El mini Silurito Conseguimos el caviar Y no lo vamos a hacer esperar más Eres libre Si Hemos conseguido superar La temible octoválvula Escupe bolas Y dame mi armadura Dame mi armadura Que la quiero ya Armadura samurai Con potenciador principal De Que la recarga especial Sube más rápido Lo cual nos va a servir Mucho Si Dependemos bastante De nuestra arma especial Nos trae dos ranuras Que siempre podemos añadirle una Gracias a Eri Y Le veo futuro Le veo futuro a la armadura Bueno Espero que os haya gustado el vídeo Chicos Si os ha gustado Manita arriba Si queréis seguir viendo Los desafíos de amigo Podéis suscribiros al canal Muchas gracias por estar ahí Y hasta pronto Gracias por ver el vídeo 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 Gracias por ver el vídeo